Servicio Arellano, los especialistas en cuarto de milla, modificaciones y adaptaciones para todo tipo de auto. Con 30 años de experiencia a tu servicio. Presenta Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mami, papi, mami, me voy a bañar Para no, para no, para no verme tan mal Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua, jaboncito y agua Jaboncito y agua, jaboncito y agua Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua Y como baila el araña, el aplauso que se escuche Jaboncito y agua, jaboncito y agua Vamos araña, pura sangre latina Me voy a bañar, me voy a bañar Me voy a bañar con jaboncito y agua Y bienvenidos al programa más limpio y fresco De la televisión mexicana Jaboncito y agua No sin antes dar un agradecimiento A ese gran equipo que tenemos de producción Atrás, camarógrafos, editores Gente que están trabajando Y desvelándose todas las semanas Para entregar este programa Que sale todos los fines de semana Por Canal 10 Un gran saludo para ellos y un agradecimiento Y Jacqueline, ¿cómo estás? Muy bien, Len, ¿y tú? Bien, mira, bien contento Aquí estamos en este gran negocio Es una institución dentro de lo que Los amortiguadores y suspensiones Una institución con un gran líder Que es el Araña, que ya tiene 30 años en este ramo Tan bonito Que es el Automotriz Y es segunda generación Y entrevístamelo Hay que preguntarle, Merañita ¿Qué es el Araña de aquí de tu negocio? No, pues estamos aquí reparando amortiguadores Suspensión Lo que se les ofrece Estamos para servirle ¿Nuestras ubicaciones, Araña? Estamos en la Tenemos la matriz Aquí en Ejido y Europa Y su sucursal está Sí, sí, sí En el Salto El Salto Jalisco Sucursal, ya lo saben No me le han de matallar Toda la gente del Salto Hay que llegar a suspensiones El Araña Y pues Meraña Ahora sí que El mejor precio Los teléfonos aparecen en pantalla Que llamen Que digan Que nos vieron En Quiero TV Con jaboncito y agua Y que es cuanto les vamos a hacer Un 10% de descuento Un 10% de descuento Obviamente Diciendo que nos vieron En el jaboncito Y agua Pero bailadito Sale más bonito Aún de Ereña Jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar Vamos, Jacky Me voy a bañar Con jaboncito y agua Con jaboncito y agua Vamos a más diversión Niños y niñas Vamos a reír Con esta canción Vamos a ser felices Ja, 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 ja Ja, 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 ja Bonita es la luna Y más bonito el mar Pero más bonito Es salir a pasear Con papá, papá Y mamá, mamá Con mamá, mamá Y papá, papá Bonita las estrellas Y más bonito el sol Pero hay que feo Que está el profesor Ja, 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 ja Me gusta la lluvia Y más me gusta el trueno Pero más me gusta salir al recreo Ja, 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 ja Ja, 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 ja Si, si, de grande Quiero ser profesor Para los niños Felices ser yo Ja, 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 ja A los niños enfermos les canto esta canción Y no se olviden que existe Dios Y Él nos calmará el dolor Niños y niñas vamos a reír Con esta canción vamos a ser feliz Seguimos en el Javosito Iagua Transmitiendo desde la calle Medrano 2387 Esquina Ejido En el barrio de San Antonio, San Andrés En mi Guadalajara Y estamos aquí con una Blazer El modelo es mi Dani Oye, si, si, si Yo le metí 8 cilindros Es un motor 5.7 Vortex Ya con transmisión arreglada Por la empresa de nosotros Y pues la estamos terminando Ya para que quede bien Ya lo sabe la gente que nos está viendo Somos los expertos en la materia Nuestra especialidad Direcciones hidráulicas Transmisiones automáticas Y cuarto de milla Y conversiones No le andes batallando Los teléfonos aparecen en pantalla Di que los vistas en Javosito Iagua Y cada descuento les vamos a hacer, Dani Vamos a darle descuento De 20% de descuento Ay, ay, ay Un 20% de descuento, Norma Es mucho ¿Qué esperas para traerte, Norma? Para que aprovechen y vengan aquí A Servicios Arellano Ya lo dijo Norma Aprovechen y vengan a Servicios Arellano Y pues vámonos bailando Daniel Yuyuri, yuyuri, yuyuri Yuyuri, yuyuri, yuyuri En el Javoncito Iagua Yuyuri, yuyuri, yuyuri Yuyuri, yuyuri, yuyuri Suscríbete a nuestro canal de YouTube Len Javoncito Y ve todos nuestros programas Haz clic en la campanita Skinner 17 Restaurante contemporáneo Mmm, una delicia Dile adiós a las moscas Sí, a las moscas de tu negocio Anúnciate en Jaboncito Iagua Y verás que tu negocio crecerá Jaboncito Iagua Hechos para hacer grandes cosas En publicidad e imagen Amortiguadores y suspensiones en la araña 30 años de experiencia no respalda Especialistas en todas las marcas Modelos recientes Semi nuevos y viejitos Modificación y reparación en amortiguadores Camionetas 4x4 Y todo terreno Menciona que nos viste en Jaboncito Iagua Y aprovecha nuestras promociones Visítanos en nuestra sucursal del salto ¿Te están fallando tus amortiguadores? ¿O sientes algo raro en tu carro? Amortiguadores y suspensiones en la araña Es su solución ¡Qué bonita! Un manchito escondido No, me encantó No, coma ¡Qué bonita! Se quedan con la Chinatel Mundial y la Loba ¡Ah, a través de la Mejor! Gracias por todas las felices ¡Vaya que le batalla! Estamos nosotros celebrando este 18 aniversario de... Mariscos del Bigote Con la mejor atención y rapidez Manejamos excelente calidad y precio Mariscos del Bigote XR Automotriz La máxima dimensión en reparación automotriz Especialistas en motores, transmisiones, suspensiones, frenos y servicios preventivos Aprovecha preverificación gratis Contamos con servicio de detallado interior y exterior Pulido, encerado y descontaminación Visítanos en nuestras cómodas y amplias instalaciones Para la seguridad de tu carro y tu confort Presupuestos sin compromiso XR Automotriz La máxima dimensión en reparación automotriz Tortas ahogadas Popeye Las mejores de Guadalajara Orgullosamente celebrando nuestro 50 aniversario Saludando a nuestros clientes, amigos y televidentes Invitándolos a disfrutar de nuestras ricas tortas de carne, lengua, buche Y la especialidad de la casa Chicharrón Tacos dorados blanditos y torta caliente Acompañado de nuestras ricas aguas artesanales, refrescos y bebidas refrescantes Visítanos y comprueba por qué tortas ahogadas Popeye son las mejores de Guadalajara Salón Las Fuentes El salón de los grandes eventos y bailes Te invita todos los jueves y domingos De las 5 de la tarde a 11 de la noche A disfrutar del grupo tropical Music Play La gran orquesta ritmo y sabor de casa Celebra con nosotros nuestro cuarto aniversario este jueves 27 de junio Con cuatro agrupaciones diferentes en Salón Las Fuentes Suspensiones y llantas Hulky Celebrando nuestro 13 aniversario Dándole las gracias a nuestros clientes y amigos por su preferencia Recordándoles que en suspensiones y amortiguadores somos los mejores Venta e instalación de todos los modelos y marcas Balanceo por computadora Reparación de frenos y más Venta y compra de llantas nuevas y usadas Te esperamos Suspensiones y llantas Hulky Panificadora Lorena Orgullosamente celebrando nuestro 13 aniversario Pan 100% artesanal del día Picón, cemas, empanadas, orejitas, conchas, mantecadas, polvorones y cuernitos Una gran variedad de pan para disfrutar Sortimos a repartidores de 2 a 4 de la tarde y de 6 a 10 de la noche Venta al público de 5 de la tarde a 10 de la noche Descansamos los sábados Ambiente 100% familiar Panificadora Lorena Acumuladores de la Torre Orgullosamente celebrando nuestro 36 aniversario Somos tercera generación Con los mejores acumuladores del mercado Representantes de LTH HITEM América De la Torre Venta, instalación y diagnóstico Precio especial a talleres Taxistas de plataformas Abierto de lunes a sábado de 9 a 3 y de 4 a 7 de la tarde Mayoré y menudeo Enviamos a toda la república Acumuladores de la Torre Distribuidor de todas las marcas De acumuladores nuevos Colchones, Dani Amplio surtido en todas las marcas y medidas Distribuidor autorizado de la marca Dreams, gama alta ¿Quieres poner tu negocio? Nosotros te asesoramos Intégrate en nuestro equipo Y forma parte de esta exitosa empresa Líderes en precio, mayoreo y menudeo Somos fabricantes Y enviamos a toda la república Llámanos o visítanos Colchones, Dani Fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Te ofrece por 5 mil pesos de enganche Y una mensualidad de 3 mil pesos Cumplir tu meta y tu sueño Con terrenos de 500 metros cuadrados En adelante y más Con la mejor vista Ideal para construir tu casa campestre O cabaña A 20 minutos de Tepatitlán Y a una hora de Guadalajara Incluye agua, luz, calles empedradas Somos bienes y raíces González Cumpliendo tus metas Te esperamos en Fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Servicio Arellano Celebrando nuestro 30 aniversario Agradeciendo a nuestros clientes amigos Que nos recomiendan Somos los únicos en reparación de cuarta de milla Transmisiones automáticas Direcciones hidráulicas Especialistas en viejitos, nuevos y clásicos Orgullosamente somos de la dinastía Agustín Arellano Segunda generación presente Servicio Arellano Automotriz Alcalá Mecánica en general Los especialistas en full inyección Escaneo por computadora Motores, suspensiones, frenos Afinaciones de motor y caja Direcciones hidráulicas y asistidas electrónicamente Contamos con seguro para tu vehículo Personal altamente capacitado de las mejores escuelas Aceptamos tarjeta de crédito Presupuestos sin compromiso 22 años preocupándonos por el buen servicio de tu auto Automotriz Alcalá Los líderes en mecánica en general Panificadora Lorena Orgullosamente celebrando nuestro 13 aniversario Pan 100% artesanal Del día y calientito Picón, cemas, empanadas, orejitas, conchas, mantecadas, polvorones, cuernitos y una gran variedad de pan para disfrutar Surtimos a repartidores de 2 a 4 y de 6 a 10 de la noche Venta al público de 5 de la tarde a 10 de la noche Descansamos los sábados Ambiente 100% familiar ¡Ay que rico pan! De Panificadora Lorena XR Automotriz Especialistas en motores, transmisiones, suspensiones, frenos y servicios preventivos Aprovecha preverificación gratis Contamos con servicio de detallado interior y exterior Pulido, encerado y descontaminación Visítanos en nuestras instalaciones para la seguridad de tu carro XR Automotriz ¡Qué bonita! Un manchito escondido, no me encantó No, me encantó No, coma ¡Qué amor! ¡Qué amor! Se quedan con la Chinatel Mundial y la Loba a través de la mejor Gracias por todas las Mientras, o sea, vaya que le batalla Estamos celebrando este 18 aniversario de... Abuelito, abuelito Te quiero decir algo ¡Qué bien! Suscríbete a nuestro canal de YouTube Len Jaboncito Y ve todos nuestros programas Haz clip en la campanita Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua ¡Vámosle! ¡No pares! Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Lucho diariamente Al ir a la escuela Y todas las tardes Y con la tarea Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Lucho diariamente Si todos los días Hay cuando me mandan Si con las toquillas Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Papi, mami, siempre lucharé Mami, papi, siempre lucharé Papi, mami, siempre lucharé Mami, papi, siempre lucharé Y cuando yo sea grande Los ayudaré Y cuando sean viejitos Yo los cuidaré Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Y este jajajá va para toda la gente, toda la gente de la Alteña, de la región de Los Altos, que nos está viendo y escuchando, y hay que hacerle la invitación a que se vengan aquí a Automotriz Alcalá, me platicas que viene mucha gente de Zapotlanejo, de Tepatitlán, y platícanos de eso, por favor, Hernán. Así es, Len, mira, tenemos lo que es Zapotlanejo, mucha clientela de ahí, Tepatitlán, que es nuestra tierra, somos originarios de Tepatitlán. Eso es. Sí, tenemos clientela de allá, bendito Dios, ha ido creciendo, gracias a tu programa. No, no, platícanos de tu experiencia en Jaboncito y Agua, tú eres una empresa que tienes 10 años en Jaboncito y Agua, y platícale a la gente para que ahora sí que se motiven a estar ahora sí en el Jaboncito y Agua. Bueno, mira, Len, ha sido una grata experiencia, la verdad, porque la verdad, son una empresa serio, sí, sí, claro. Ya han cumplido todas las expectativas, nos han propuesto, y a mí en lo particular me ha dado mucho beneficio. Ya lo sabe, lo está diciendo un gran personaje, Berna, porque ya eres un personaje donde nos paramos hoy, Automotriz Alcalá, Automotriz Alcalá, Automotriz Alcalá. Es algo muy bonito que se crió, gracias a tu confianza en nosotros, en Jaboncito y Agua, y se cerró el círculo, y mira, ahí estamos para adelante. Vamos, Automotriz Alcalá, no paren. Y pues, mándale un saludo a toda la gente de por allá, de Los Altos, a todas tus familiares. Muchas gracias, sí, es un saludo, un abrazo muy fuerte a todos mis tíos, mis primos. Eso, bien, bien. Sí, a toda la familia en general. A tu mami, a tus hermanas, que tengo el gusto de conocerla, sí. A mi señora madre, señora hermosa. Sí, sí, sí. La verdad, muchas gracias, gracias, Len, por conocer este espacio. No, 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 ya sabes que es para ti. Señora, próximamente llegamos allá a Trapatitana a comernos un pozolazo, ¿eh, mi Berna? Primero Dios, mi Len. Saray, muchas gracias por tu atención, mi G. Claro, a ti, Len. Sí, invítame a las chicas, como tú, a que se vengan a hacer su carro a Automotriz Alcalá. Sí, les recomiendo mucho a las muchachas que puedan traer su carro con confianza y están en las mejores manos. Porque recuerda que Automotriz Alcalá es una institución y es donde no batallarás. Vámonos a más diversión, ¿te parece, mi Berna? Sí, Len. Bailándole el... Happy, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador. Pero por la vida, por eso estamos en Automotriz Alcalá, donde no batallarás. Vamos, Len, no paren. Bien, 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 vamos a comer frutas y verduras, pásanos crecer. Bien, 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 vamos a jugar fútbol y básquet para crecer más. Bien, 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 vamos a leer a Miguel Cervantes y Octavio Paz. Bien, 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 vamos a estudiar un sino tú de grande, burrito si serás. ¡Yupi! Bien, 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 vamos a tomar jugos y yogur para crecer más. Bien, 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 vamos a bailar cumbia y merengue y chachacha. Bien, 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 vamos a cuidar a nuestro planeta para vivir más. Bien, 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 vamos a estudiar un sino tú de grande, artista si serás. Bien, 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 cortémonos bien. Bien, 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 hagamos el bien. Bien, 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 cortémonos bien. Bien, 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 hagamos el bien. Bien, 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 cortémonos bien. Bien, 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 hagamos el bien. Bien, 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 cortémonos bien. Bien, 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 hagamos el bien. ¡Sí! Y seguimos en el Jamosito de Agua Queremos mandar un gran saludo a los 32 Estados de toda la República Mexicana Que nos ven todos los fines de semana En mañanas, tardes, madrugadas, noches, sábados Y domingos, y pues cuando vengan a Guadalajara Hay que venir a Canos Pizzas, Canos Pizzas Vamos Mariana, Gisela, Canos Pizzas Canos Pizzas, son deliciosos A Canos Pizzas, son sabrosas Canos Pizzas, son deliciosos Canos Pizzas, son sabrosas Canos Pizzas, Canos Pizzas Canos Pizzas Canos Pizzas Canos Pizzas Francisco, contento, estamos en esta Inauguración de nuestra subursal Número 8, toda la gente que lo está viendo Que llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla Mariana, nuestros horarios Gisela, nuestros horarios Estamos de lunes a domingo, de una a diez y media De la noche y tenemos servicio a domicilio Y vean a Gisela, yo le voy trabajando Y con un cariño bien bonito Una, ahora sí que Las pizzas saben más sabrosas cuando se trabaja Con ese cariño, con ese gusto Claro, con dedicación todo se puede Eso, con dedicación todo se puede Mariana, te veo bien contenta También preparando las pizzas Qué bonito ¿Cuánto tiempo ya en este oficio? Apenita Ah, no, no, pues con razón más fresca, mira Y aquí tenemos a nuestro fundador Que es el joven Víctor Es un joven Y obviamente ya con ocho sucursales Felicidades Víctor, enhorabuena Aquí estamos, aquí a sus órdenes Sobre, vamos sobre la nueve Gracias a ustedes, estamos aquí Sobre la nueve, vamos sobre la diez Sobre la nueve, la diez Sí, sí, sí Primeramente Dios Eso es, ya lo saben Cuando ustedes vean que son canos pizzas Es una garantía Porque somos una delicia En tu mesa Y vamos a partir el listón Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco ¡Bravo! ¡Somos canos pizza! ¡Canos pizza! ¡Canos pizza! ¡Canos pizza! Y vamos a ver más diversión en el jaboncito y agua Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Len Jaboncito Y ve todos nuestros programas Haz clip en la campanita Dile adiós a las moscas Sí, a las moscas de tu negocio Anúnciate en Jaboncito y Agua Y verás que tu negocio crecerá Jaboncito y Agua, hechos para hacer grandes cosas En publicidad e imagen Amortiguadores y suspensiones El Araña 30 años de experiencia nos respalda Especialistas en todas las marcas Modelos recientes, semi nuevos y viejitos Modificación y reparación en amortiguadores Camionetas 4x4 Todo terreno Aprovecha nuestras promociones Menciona que nos viste en Jaboncito y Agua y Quiero TV Paga 3 y el cuarto corre por nuestra cuenta Visítanos en nuestra sucursal Del Salto ¡Hey tú! Te están fallando tus amortiguadores ¿Tu suspensión o sientes algo raro en tu carro? Amortiguadores y suspensiones ¡El Araña es tu solución! XR Automotriz Especialistas en motores, transmisiones, suspensiones, frenos y servicios preventivos Aprovecha preverificación gratis Contamos con servicio de detallado interior y exterior Pulido, encerado y descontaminación Visítanos en nuestras instalaciones para la seguridad de tu carro XR Automotriz XR Automotriz Esquina 17 Te invita a disfrutar de los mejores cortes, mariscos y coctelería Además, prueba nuestra gran variedad de hamburguesas Y nuestras pepitas Y nuestras pepitas Tipo baguette De arrachera Picaña Vacío Ribay Y top sirloin Acompañado de nuestras inigualables Papas a la francesa Y refrescate de nuestras bebidas Ginebra Digestivos Y vinos nacionales e importados Visítanos de martes a domingo De 1 a 30 A 10 De la noche Esquina 17 Acumuladores de la Torre Orgullosamente celebrando nuestro 36 aniversario Somos tercera generación Con los mejores acumuladores del mercado Representantes de LTH Gite América De la Torre Venta, instalación y diagnóstico Precio especial a talleres Taxistas de plataformas Abierto de lunes a sábado De 9 a 3 Y de 4 a 7 de la tarde Mayoré y menudeo Enviamos a toda la república Acumuladores de la Torre Distribuidor de todas las marcas De acumuladores nuevos Tortas ahogadas Popeye Las mejores de Guadalajara Orgullosamente celebrando Nuestro 50 aniversario Saludando a sus clientes y amigos Y televidentes Invitándolos a disfrutar De nuestras ricas tortas de carne Lengua, buche Y la especialidad de la casa Chicharrón Tacos dorados o blanditos Artesanales Refrescos y bebida Visítanos Y comprueba Porque Tortas ahogadas Popeye Son las mejores de Guadalajara Tortas ahogadas Popeye Servicio arellano Direcciones hidráulicas Y transmisiones automáticas Desde un cuarto de milla Celebrando nuestro 30 aniversario Agradeciendo a nuestros clientes amigos Que nos recomiendan Somos los únicos En reparación de cuarto de milla Transmisiones automáticas Y direcciones hidráulicas Modelos viejitos y nuevos Especialistas En modelos nuevos y clásicos Presupuestos sin compromiso Garantía de seis meses Honestidad, confianza y responsabilidad Nos distinguen Te esperamos En Servicio Arellano Tlaloc y Coyote En Sombreros y Tejanas La mejor opción y calidad Celebrando nuestro 55 aniversario Saludando a nuestros clientes y amigos Orgullosamente Somos tercera generación Calidad, precio, servicio y garantía Ven y visítanos Te esperamos Con nuestro gran surtido y variedad De Sombreros Vaqueros Precio especial a grupos bandas Enviamos a toda la república Todos los días Abierto De 10 de la mañana A 7 de la noche Llámanos o visítanos En el centro de Guadalajara Tlaloc y Coyote Sombreros y Tejanas Canos Pizza Sucursal Buendita en el Bajo Volcán Zacapú 515 Tenemos de todos los tamaños Personal, mediana, grande, familiar y jumbo A un super precio Aprovecha Pizza Grande Solo Mostrador Por $89 pesos Además contamos con paquetes Desde $140 pesos Hasta $330 pesos Agrega queso a la orilla Por solo $30 pesos Acompáñalas de alitas Papagajo, papa francesa Y nuggets de pollo Servicio a domicilio Aceptamos tarjeta de crédito En Canos Pizza Una delicia en tu mesa Suspensiones y llantas Hulky Celebrando nuestro 13 aniversario Y dándole las gracias A nuestros clientes y amigos Por su preferencia Y recordarles que en suspensiones Y amortiguadores Somos los mejores Venta e instalación De todos los modelos y marcas Balanceo por computadora Reparación de frenos Y más Venta y compra De llantas nuevas y usadas Suspensiones y llantas Hulky Fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Que ofrece por $5,000 pesos de enganche Y una mensualidad de $3,000 pesos Cumplir tu meta y tu sueño Con terrenos de 500 metros cuadrados En adelante y más Con la mejor vista Ideal para construir tu casa Campestre o cabaña A 20 minutos de Tepatitlán Y a una hora de Guadalajara, Jalisco Incluye los servicios de agua y luz Contamos con calles empedradas Nosotros hacemos tu sueño realidad Llámanos, somos Bienes y Raíces González Cumpliendo tus metas Colchones Danis Amplio surtido en todas las marcas y medidas Distribuidor autorizado de la marca Dream's Game ¿Quieres poner tu negocio? Nosotros te asesoramos Intégrate en nuestro equipo Excelentes utilidades Forma parte de esta exitosa empresa Colchones Danis Líderes en precio Mayor en menudeo Somos fabricantes Enviamos a toda la república Aceptamos todas las tarjetas de crédito Llámanos o visítanos En Colchones Danis Norma llantas ingeniería automotriz Con el mejor servicio y las mejores marcas Frenos, suspensión, amortiguadores, afinación, escaneo, cambio de aceite, baterías y mucho mucho más Agenda tu cita para la instalación de tus llantas o servicio Te la enviamos hasta tu domicilio dentro de la zona metropolitana Contamos con todo tipo de llanta para tu auto, camioneta, camión industrial, agrícola, moto y cuatrimoto Llámanos, esperamos en Norma Llantas Ingeniería Automotriz Servicio Arellano Celebrando nuestro 30 aniversario Agradeciendo a nuestros clientes amigos que nos recomiendan Somos los únicos en reparación de cuarta de milla Transmisiones automáticas Direcciones hidráulicas Especialistas en viejitos, nuevos y clásicos Orgullosamente somos de la dinastía Agustín Arellano Segunda generación presente Servicio Arellano Y jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Y voy a comprar mi terreno obviamente en fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Ubicados a 20 minutos de Tepatitlán Jackie, ¿cómo estás? Muy bien, Lenny, ¿y tú? Pues imagínate, tan contento que con 5 mil pesos de enganche Ya tengo mi terreno, un gran terreno en fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Y hay que pagar 3 mil pesos, sí, 3 mil pesos mensuales Y ya tienes tu campestre, ya tienes tu gran terreno para hacer obviamente pago En fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Suspensiones y llantas Hulky Celebrando nuestro 13 aniversario Dándole las gracias a nuestros clientes amigos por su preferencia Recordándoles que en suspensiones y amortiguadores somos los mejores Venta e instalación de todos los modelos y marcas Balanceo por cocentadora Reparación de frenos y más Venta y compra de llantas nuevas y usadas ¡Te esperamos! Suspensiones y llantas Hulky Pégalo, 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 pégalo ¡Vola, bola, 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 bola! Si tú bolas de aquí no mal a 95.5 FM, la mejor Pégalo, 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 p Esquina 17 Restaurante contemporáneo Mmm, una delicia Suscríbete a nuestro canal de YouTube Lenjaboncito Y ve todos nuestros programas Haz clip en la campanita Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Norma 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 Sí, soy Norma Norma Llantas, ingeniería automotriz Norma Norma, Norma, Norma Llantas Ay, ay, ay Ay, qué buenas llantas Norma, Norma Norma Norma, Norma Llantas Ay, ay, ay Ay, qué chulas llantas De unas de esas a mi carro Yo le quiero comprar De unas de esas a mi troca Yo le quiero instalar De unas de esas a mi camión Yo le quiero poner De unas de esas a mi moto Yo le quiero comprar Norma Norma, Norma Norma Hi, ay, ay Ay, qué buenas llantas Norma 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 Llantas Hi, hi, hi Hay que chulas llantas Baterías, lubricantes, filtros, repacciones, clóxifrenos, suspensiones, amortiguadores, escaneos y afinaciones Alineaciones, balanceo y más Norma, 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 llantas Ay, 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 que buenas llantas Norma, 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 llantas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno estas llantas! ¡Oh, Norma! Sí, soy Norma. Norma Llantas, Ingeniería Automotriz. ¡Norma! ¡Norma! ¡Norma Llantas, Ingeniería Automotriz! ¡Yay, qué rico pan! ¡Yay, qué rico pan! ¡Yay, qué rico pan! ¡Yay, qué rico pan! ¿De dónde? ¡Panificadora Lorena! ¡Panificadora Lorena! ¡Panificadora Lorena! ¡Panificadora Lorena! ¡Y continuamos en el jamoncito y agua! ¡Pau, cómo estás! Muy bien, Lenny. ¿Y tú? Después de los cinco panes que te has comido. ¿No? ¿Dónde? ¡Pau! Y yo me he comido también tres panecitos. Llevo por aquí un piconcito. Y estoy flaco por mi mala suerte, pero el pan es delicioso. Obviamente, siendo de panificadora, Lorena es una garantía. ¿Y con quién crees o nos encontramos? ¿Con quién? ¡Con Lorena, Lorena, Lorena! ¿Y con quién más? ¿Con quién más? ¡Con Chuy, Chuy, Chuy! ¡De panificadora Lorena! ¡Lorena! ¡Lorena, celebrando nuestro 13 aniversario! Sí, 13 años sirviéndoles aquí al público, ofreciéndoles nuestra mejor producción, siempre aquí calientitos a su disposición. Calientito y a su disposición. Chuy, te veo trabajando, a los muchachos, muchachos, a comer al pan aquí y allá, súbanos a las camionetas. Qué bonito trabajo, mi admiración para ti, que eres una persona, gente de trabajo. Invita a la gente que vengan a Panificadora Lorena. Claro que sí, aquí los esperamos, ya saben, los horarios de 5 de la tarde a 9 y media, 10 de la noche. Obviamente porque somos Panificadora Lorena, Panificadora Lorena, Panificadora Lorena. Yo no canto lágrimas ni canto dolor, no le canto al odio menos al rencor, pero sí a los niños la alegría de vivir. Pero sí, a los niños la alegría de vivir. La vida es muy bella y nos da felicidad, y más cuando aprendemos a dejar de llorar. Por las cosas que tú ya no, que yo ya no, podemos cambiar. Por las cosas que ustedes no, que nosotros no, podemos cambiar. Por eso hermanos, por eso hermanos, yo te invito a cantarle a la flor, alegría y al sol, ya las ganas de vivir, de vivir, ya la alegría de vivir, de vivir, ya la dicha de vivir, de vivir, ya las ganas de vivir, de vivir, ya la alegría de vivir. Por eso hermanos, yo te invito a cantarle a la esperanza, por eso hermanos, yo te invito a cantarle a la alegría, a la felicidad, pero nunca al odio, a la tristeza y al rencor, porque el jaboncito y agua, no, no canta lágrimas. Por eso hermanos, por eso hermanos, yo te invito a cantarle a la flor, alegría y al sol, ya las ganas de vivir, de vivir, ya la dicha de vivir, de vivir, ya la dicha de vivir, de vivir, ya las ganas de vivir, de vivir, ya la dicha de vivir. Sí, yo no canto lágrimas. Y me encuentro muy contento porque estoy en Traloc y Coyote, con los mejores sombreros, la mejor calidad y al mejor precio, está Norma Llanta con nosotros. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, Len. Manda un saludo a todos tus admiradores. Les mandamos un saludo de parte de Jaboncito y Agua. Y de Norma Llantas. Marcos, gracias por este bonito recibimiento. Somos una empresa que tenemos 55 años trabajando. Ahora sí que es una empresa con más tiempo, pero dejamos el 55 años, pero andamos rodeando los 70. Desde, pues ahora sí que el trabajo de tu padre, el trabajo tuyo ya de tus, de la nueva sangre. Y qué bonito, qué bonito oficio. Y somos una empresa donde nos siguen mucho los banderos, la gente de los grupos, la gente del regional mexicano. Y tenemos el mejor precio para ellos. Y platícanos, por favor, de las personalidades que han venido aquí. No, pues han venido muchísimas. Como les digo, ahorita que está con el movimiento de la banda, viene una persona que, pues él está moviendo mucha gente, muchísima. Igual en la fábrica con Coyote, es lo mismo, es lo mismo. También tenemos allá, también tenemos la mismo tiempo, o más. Y estamos pegándole. Nosotros nos encargamos de una parte y ellos de otra. Porque somos Coyote y Traloc. En Sombreros, tu mejor opción. Llama a los números que aparecen en pantalla. Y di que nos viste en Jaboncito y Agua y vas a tener un buen descuento. Y continuamos en el Jaboncito y Agua, ¿sí les parece? Pero vámonos bailando esto que dice, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos. Pesitos para viajar, besitos para gastar. Y un sombrero si venir a comprar. ¡Atralo y Coyote! Dile adiós a las moscas. Sí, a las moscas de tu negocio. Anúnciate en Jaboncito y Agua y verás que tu negocio crecerá. Jaboncito y Agua, hechos para hacer grandes cosas en publicidad e imagen. Amortiguadores y suspensiones. El Araña, 30 años de experiencia nos respalda. Especialistas en todas las marcas. Modelos recientes, seminuevos y viejitos. Modificación y reparación en amortiguadores. Camionetas 4x4 y todo terreno. Menciona que nos viste en Jaboncito y Agua y aprovecha nuestras promociones. Visítanos en nuestra sucursal del salto. ¿Te están fallando tus amortiguadores o sientes algo raro en tu carro? Amortiguadores y suspensiones en la araña es su solución. ¡Gracias! ¡Gracias! XR Automotriz Esquina 17 Restaurante Contemporáneo Te invita a disfrutar de los mejores cortes mariscos y coctelería. Además, prueba nuestra gran variedad de hamburguesas y nuestros pepitos tipo baguette, de arrachera, picaña, vacío, ribeye y top sirlon. Acompañados de nuestras inigualables papas a la francesa. Refrescate con nuestras bebidas mexcalitas, ginebra, digestivos y vinos nacionales importados. Visítanos de martes a domingo de 1 a 30 a 10 de la noche. En Esquina 17 Restaurante Contemporáneo Salón Las Fuentes El salón de los grandes eventos y bailes Te invita a todos los jueves y domingos de las 5 de la tarde a 11 de la noche A disfrutar del grupo tropical Music Play, la gran orquesta ritmo y sabor de casa. Celebra con nosotros nuestro cuarto aniversario este jueves 27 de junio con 4 agrupaciones diferentes en Salón Las Fuentes. Servicio Arellano Direcciones hidráulicas y transmisiones automáticas desde un cuarto de milla Celebrando nuestro 30 aniversario Agradeciendo a nuestros clientes amigos que nos recomiendan Somos los únicos en reparación de cuarto de milla Transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas Modelos viejitos y nuevos Especialistas en modelos nuevos y clásicos Presupuestos sin compromiso Garantía de 6 meses Honestidad, confianza y responsabilidad Nos distinguen Te esperamos en Servicio Arellano Suspensiones y llantas Hulky Celebrando nuestro 13 aniversario Y dándole las gracias a nuestros clientes y amigos Por su preferencia Y recordarles que en suspensiones y amortiguadores Somos los mejores Venta e instalación de todos los modelos y marcas Balanceo por computadora Reparación de frenos Y más Venta y compra de llantas nuevas y usadas Suspensiones y llantas Hulky Panificadora Lorena Orgullosamente celebrando nuestro 13 aniversario Pan 100% artesanal Del día y calientito Mmm Picón, cemas, empanadas, orejitas, conchas, mantecadas, polvorones, cuernitos y una gran variedad de pan para disfrutar Surtimos a repartidores de 2 a 4 y de 6 a 10 de la noche Venta al público de 5 de la tarde a 10 de la noche Descansamos los sábados Ambiente 100% familiar ¡Ay, qué rico pan! De Panificadora Lorena Canos Pizza Una delicia en tu mesa Disfrútalas en nuestras cómodas y nuevas instalaciones Personal, mediana, grande y familiar También orden de alitas, papas gajo, papas francesa y nuggets Aprovecha nuestra promoción por $89 pesos Además, paquete 1, 2, 3 y 4 Dos pizzas grande, papas y refresco Por $220 pesos Aceptamos pago con cualquier tarjeta de crédito Abierto de 1 a 10, 30 todos los días Llama, ¿qué esperas? Canos Pizza Güentitán El Bajo Servicio Arellano Direcciones hidráulicas y transmisiones automáticas desde un cuarto de milla Celebrando nuestro 30 aniversario Agradeciendo a nuestros clientes amigos que nos recomiendan Somos los únicos en reparación de cuarto de milla Transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas Modelos viejitos y nuevos Especialistas en modelos nuevos y clásicos Presupuestos sin compromiso Garantía de 6 meses Honestidad, confianza y responsabilidad nos distinguen Te esperamos en Servicio Arellano Tlaloc y Coyote Sombreros y Tejanas Vaqueros Te ofrecemos calidad, precio, servicio y garantía Celebrando nuestro 55 aniversario Saludando a nuestros clientes y amigos Orgullosamente somos tercera generación Te esperamos con nuestro gran surtido en Sombreros Vaqueros Precio especial a grupos y bandas Enviamos a toda la república La calidad es nuestro lema Trabajamos todos los días de 10 de la mañana a 7 de la tarde Como lo hiciera nuestro fundador Juan Rodríguez Llámanos o visítanos en el centro de Guadalajara Tlaloc y Coyote Sombreros y Tejanas Vaqueros Fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Que ofrece por 5 mil pesos de enganche Y una mensualidad de 3 mil pesos Cumplir tu meta y tu sueño Con terrenos de 500 metros cuadrados en adelante Y más con la mejor vista Ideal para construir tu casa campestre o cabaña A 20 minutos de Tepatitlán Y a una hora de Guadalajara Jalisco Incluye los servicios de agua y luz Contamos con calles empedradas Nosotros hacemos tu sueño realidad Llámanos Somos Bienes y Raíces González Cumpliendo tus metas Norma 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 Llantas ¿Estás pensando en comprar llantas nuevas para tu vehículo? En Norma Llanta somos los profesionales en llantas Y te ayudamos a elegir la mejor llanta para tu vehículo Llámanos Estamos al 33 38 12 19 63 Y 33 38 12 00 63 Nos encontramos en la calle Héroe de Nacosari 22 68 Colonia 8 de Julián, Guadalajara, Jalisco Nuestros horarios son de 9 de la mañana a 7 de la tarde Y sábados de 9 a 3 Llámanos porque Norma Llantas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buenas llantas! Automotriz Alcalá Mecánica en general Los especialistas en full injection Escaneo por computadora Motores, suspensiones, frenos Afinaciones de motor y caja Direcciones hidráulicas y asistidas electrónicamente Contamos con seguro para tu vehículo Personal altamente capacitado de las mejores escuelas Aceptamos tarjeta de crédito Presupuestos sin compromiso 22 años preocupándonos por el buen servicio de tu auto Automotriz Alcalá Los líderes en mecánica en general ¡Qué bonita! Un manchito escondido No, me encantó Ah, no, coma ¡Qué bonita! Se quedan con la chinosa del mundial y la loba A través de la mejor, gracias por todas O sea, vaya que le batalla Estamos nosotros celebrando este 18 aniversario de Xero Automotriz La máxima dimensión en reparación automotriz Especialistas en motores, transmisiones, suspensiones, frenos y servicios preventivos Aprovecha, preverificación gratis Contamos con servicio de detallado interior y exterior Pulido, encerado y descontaminación Visítanos en nuestras cómodas y amplias instalaciones Para la seguridad de tu carro y tu confort Presupuestos sin compromiso Xero Automotriz Xero Automotriz La máxima dimensión en reparación automotriz La máxima dimensión en reparación automotriz Y la máxima dimensión en reparación automotriz La máxima dimensión en reparación automotriz Esquina 17 Restaurante contemporáneo Mmm, una delicia Y jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Y voy a comprar mi terreno obviamente en fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Ubicados a 20 minutos del Tempatitlán Jack, ¿cómo estás? Muy bien, Lenny, ¿y tú? Pues imagínate, tan contento que con 5 mil pesos de enganche Ya tengo mi terreno, un gran terreno En fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Y hay que pagar 3 mil pesos, sí, 3 mil pesos mensuales Y ya tienes tu campestre, ya tienes tu gran terreno para hacer Obviamente, Pavo En fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Suscríbete a nuestro canal de YouTube Len Jaboncito Y ve todos nuestros programas Haz clip en la campanita Seguimos en el Jaboncito y Agua El programa más limpio y fresco de la televisión mexicana Tarde, mañana, madrugada y noche Los estamos esperando Y tenemos un mundo así de patrocinadores Para, para que veas donde vas a comer Donde vas a arreglar tu carro A lo que va el día donde vas a ir a pasear Que salón de eventos Y a que restaurante como esquina 17 Hay que venir a comer Y aquí estoy con los expertos Estoy con la señorita Moni Y con el joven Jeremy Moni, nuestros horarios, por favor, de esquina 17 Nosotros manejamos un horario De martes a viernes De una y media de la tarde a 10 de la noche Y los fines de semana Los cerramos nada más media hora, un poco más tarde A las 10 y media Sí, sí Y los días de lunes descansamos Ah, los lunes nos vamos a echar un baño a las albercas con Jaboncito y Agua Pero a ver mi Jeremy Jaboncito y Agua, Jaboncito y Agua Me voy a bañar con Jaboncito y Agua Así es Jeremy Un negocio familiar Donde se vienen las familias a comer Se viene la juventud a escuchar música muy agradable Unas bebidas deliciosas Y platícanos de eso Jeremy, por favor Las bebidas también tengo Si quieres una bebida fresca Tengo la que viene siendo la de kiwi Sí, sí, sí Una de manzana con jengible Sí, sí, sí También te podría ofrecer algún corte Un corte de tres cuartos al punto, medio Todos los otros cortes salen al término adecuado Y también para las hamburguesas Manejamos hamburguesas, cuatro quesos, tejana Esquina 17 maneja, es una regla Que es de 10 a 25 minutos De 10 a 15 minutos Sí, todos los alimentos están preparados al momento Fruta, alimentos Sí, de bebida hasta el alimento Nada tenemos pre-hecho, todo es preparado al momento Hay que venir a esquina 17 Donde cuidan de nuestra salud Y donde nos dan una gran bienvenida Un restaurante nuevo Instalaciones, ahora sí, segundo piso Tercer piso Algo muy bonito Felicidades Ubicados en la colonia San Onofre San Onofre Hacienda de Tala Esquina Hacienda Cofradía En mi Guadalajara Mi Guadalajara Mi Guadalajara Mi Guadalajara Hoy quiero cantar Un canto de amor Una canción de paz Hoy quiero pedir En esta canción Si en esta canción Que reine la paz ¿Para qué? ¿Guerras? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sufrir y llorar Mejor Que viva la paz Mejor Que reine la paz 70 es Vietnam 2002 Afganistán 2003, 2005 irán ¿Y en el futuro quién será? Corea o Irán O mi Cuba Tus ritmos alegres En llantos se convertirán ¿Para qué? ¿Guerras para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sufrir y llorar Mejor Que viva la paz Mejor Que reine la paz Viva la paz Viva la paz Reine la paz Viva la paz Un mundo en paz Reine la paz Viva la paz Un mundo en paz Reine Yo quiero Yo quiero Yo anhelo Yo sueño Con un mundo en paz Que viva la paz Esquina 17